Música Y quiero que levante ya por fin la mierda Y comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendido los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por mi amor y mi amor tan profundo ¡Darás de gordo! ¡Darás de gordo! ¡Darás de gordo! ¡Darás de gordo! Yo quiero que te olvides de mi vida Y no se insulten Y quiero que tus labios Y mis labios no se engañen Y quiero que no se adoren más de lo que sufre Y entendiendo que el amor nos acompañe Y una vez comprendido los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche No se envuelva ¡Claro que sí! ¡Qué bonito aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!